Pa' convertirme en uno nuevo, que todos los años de día con el mejor de los aplausos que me regaló, adiós mi pueblo, hasta siempre, adiós, adiós mi pueblo, hasta siempre, adiós. ¡Que viene la ola! 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 ¡Ahora es una, dos y tres! ¡Que viene la ola! ¡Que viene la ola! ¡Que viene la ola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!